Abre para Molina, está su recotado izquierda para meter el centro de pierna zurda, centro que va a saltamanín, rebote le queda a Fornari, tiró, gol, gol, desarmiento, pombo, autor del gol, rapidito el verde lo apretó a Instituto, se equivocó en la salida y a la altura de la izquierda llegó el centro que capturó, pombo, el rebote remate por bajo, gana el verde en Córdoba, apenas un minuto de fuego, arriba Sarmiento en el marcador, se gana Sarmiento Instituto 1-0.